Señores, ¿quieren eso? Cosa más maravillosa. Me encanta. Esto está bien bello aquí. Señores, ustedes tienen que ver esta maravilla. Esto es otra cosa. Esto está bello, señores. Para acá. The Czech Republic. Precioso, ¿sabes? Tienen que venir. Esto es otra cosa, señores. Miren. Qué. Cosa de locos. Les voy a enseñar ahora. Just prepárense. Esto es otra cosa. Dios mío. Esto está precioso. Esa arquitectura gótica. Praga, señores. Esa es. Esto. Esto está violento. Esto está de locos. Es que esto hay que verlo en vivo y a todo color. Porque esto está increíble. Muy bien. Bye. überall. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!